Hola a todos otra vez, ya estoy de vuelta con la siguiente y posiblemente última parte del capítulo 20 de Corazón de Melón y última parte del juego. Corazón de Melón en la universidad y no me quiero enrollar mucho con esta introducción porque quiero empezar ya y obviamente saber cuál es el final, pero es lo que quiero decir más bien. Es que tengo como sentimientos enfrentados ahora mismo. ¿Qué pasa? Por un lado quiero saber cuál es el final de Corazón de Melón en la universidad, cómo acabará el capítulo porque ya es, como digo, ya es el último, pero al mismo tiempo me da mucha pena que acabe. Entonces aunque hayan anunciado que va a haber otra parte me sigue dando mucha lástima que acabe. Es como, no, es como, no sé, creo que es lo, esa, esa, digamos, esa nostalgia o esa tristeza que puede decir que te da cuando acabas como una etapa, pues el que se acabe es como que me da mucha pena. Y me he pasado toda esta temporada de Corazón de Melón recordando, pues eso, mis años de universidad y es como que me ha dado mucho la nostalgia y al mismo tiempo creo que por eso a lo mejor me afecta más el que se acabe esta parte de Corazón de Melón, pero no sé. Ay, quiero saber un momento el final, así que voy a empezar ya. A ver, habíamos hablado creo que con Chani al final, habíamos terminado hablando con ella y... sí, vale, tenía que prepararme por eso, porque íbamos a salir y íbamos a quedar con Chani, no sé, bueno. Al llegar a la habitación he comprobado que la parte de Yelin está totalmente recogida, no queda ninguno de sus efectos personales. Vaya, parece que hay algo sobre la cama. Es que es verdad, se va súper rápido. Empezamos con tan mal pie y empezamos a entender un poco cómo, por qué se comportaba así, por qué era como era y qué problemas tenía y qué le estaba pasando y eso, pues de ahí su comportamiento. Y empezamos a ver pues que al final no era tan mala persona y nos empezamos a llevar bien. Entonces como que me da mucha lástima que se vaya así y que diga, no, mira, es que ya... hoy mismo cojo el avión para Londres y es como, ¿qué? No sé, vente a la fiesta, despidámonos, que al final nos hemos hecho amigas y es como, pues me da mucha lástima. Creo que va a hablar demasiado al final en esta parte. Vale, había algo en la cama. Es una carta. Mi nombre está escrito... bueno, mi nombre está escrito en ella. He abierto el sobrecito y he sacado una hoja delicadamente plegada en dos. No soy una gran oradora, así que... O sea, nos ha dejado una carta de despedida. ¡Joa! ¡Qué pena! Voy a llorar así. En primer lugar, no creo que vuelva pronto. Y a decir verdad, nunca me había sentido tan sola como en esta ciudad. ¡Joa! Pobre, de verdad, me da mucha lástima. Mi marcha a Londres es una oportunidad para darle un nuevo giro a mi vida. Tú has cambiado mi sensación de soledad al final de curso. ¡Joa! ¡Que no! ¡Que me va a dar demasiada lástima! Y encima es como... Yo digo que creo que voy a hablar demasiado en esta parte. Al final no va a ser largo el vídeo por la parte del capítulo, sino por todo lo que hable. Es que me da mucha pena y es como que menos mal o me alegra que realmente la madre haya aceptado el hecho de que ella busca su camino y busca hacer algo que es lo que ella quiere hacer. Aunque sea empezando desde cero, cuando con la madre podría estar como, yo qué sé, con un puestazo y un súper trabajo. Pero decide que ella lo que quiere hacer es irse a Londres, trabajar como guía y empezar por ahí y seguir avanzando. Entonces como que... Aunque le parezca mal, al final la madre lo ha aceptado y es como que... Me alegro mucho por ella y así me da mucha pena esta despedida, de verdad. ¡Ay! ¡Qué penita me está dando! Y acabo de empezar el capítulo. Somos algo más de lo que podemos parecer a simple vista. Algo más que competidoras en un superficial concurso. Era la primera vez que compartí habitación, la primera vez que dejo que alguien me afecte, me vea vulnerable y afortunadamente fuiste tú. ¡Uff! Es una tontería. No sé por qué te escribo estas cosas, pero realmente sentí la necesidad. No podía irme sin decírtelo, de una forma u otra. Tienes que saberlo. Te deseo buena suerte hasta que nos volvamos a ver. Sé que llegarás lejos. Y si vienes a Londres algún día, llámame. No lo dudes ni un segundo. Yelín. ¡Oh! Voy a llorar, de verdad. ¡Qué pena me está dando! No sé qué hacer. Me he sentado para volver a leer la carta una y otra vez. La soledad que sufría Yelín parece más compleja de lo que pensaba. Sin embargo, no dejaba que fuera evidente. ¡Qué fortaleza no haberlo demostrado durante todo este tiempo! Ahora comprendo mejor algunos de sus comportamientos y cambios de humor. Me hubiera gustado ver esta parte de ella mucho antes, pero su corazón ha sido tan difícil de perforar. He respirado profundamente. Venga, todo a su debido tiempo. Por ahora tengo que recoger. Demasiadas emociones en un solo día. Ya veré más tarde. Jo, es que es eso todo. Es como toda la despedida. ¡Qué pena! Mientras me ponía a recoger la habitación he encontrado mi llama de peluche sobre la silla del escritorio. ¡Ostras! Ya estaba olvidada por ahí, vamos. Anda, era aquí donde te escondías. La he metido en una caja y he continuado recogiendo mis cosas. Babitas se llamaba. Estaba pensando cómo se llamaba la alpaca. Babitas. Era una alpaca de peluche, creo que sí. Vale, la he metido en una caja y he continuado recogiendo mis cosas. Pero se está haciendo más difícil de lo que pensaba. Le he echado un vistazo al diploma. Todos estos años, para este trozo de papel, todo se resume a esto. Me he sentado sobre mi cama suspirando. He pensado en mi última noche con Hyun. Sé que hace cualquier cosa para tranquilizarme. Pero en el fondo es el final de una época. Ya lo sospechábamos. A pesar de que evitemos el tema, sabemos que la distancia va a hacerme ella. Ya que me han aprobado las prácticas. Y tendré que hacerlas. ¡Jo, no me empieces así, eh! ¿Qué me estás contando? Yo he empezado por mal. Es como, no. Por Dios, ya estoy yo con bastante bajón ahora mismo. Sé que no tengo derecho a pensar en ello. Y hago todo lo posible para no hacerlo. Debería disfrutar de la fiesta. Pero es más difícil de lo que pensaba. No, es más difícil de lo que esperaba. No quiero que nos perdamos de vista. Sobre todo, no quiero... Tengo que pensar en otra cosa. No quiero echar a perder la fiesta. Me he girado hacia mi maneta con ropa. Voy a elegir un conjunto para esta noche. Eso hará que cambie de ideas. Ya veremos más tarde el resto. Vale, a ver. Me encanta esta chaqueta holográfica que me podré poner con mi camiseta de cerezas. Aún no he estrenado mis shorts de tiras. Me los podría poner con mis zapatos de tacón compensado. Eso de tacón compensado. Mi vestido camiseta extra grande con un cinturón y mi bolso de gato. Me encanta. El bastier de encaje y mi falda de piel con cordones. Es perfecto. He cogido mi larga falda de tubo y mi jersey de lana que deja los hombres al descubierto. Me encanta este conjunto. Vale, creo que el de Gion es este. La chaqueta holográfica y la camiseta de cerezas. Vale, sí, creo que es este. Sinceramente, o sea, me gusta. No es el que menos me gusta. Pero es como, ¿por qué el de Gion lo tienen que poner siempre como más, no sé, extravagante? Podría decirlo. Como ese toque así como muy adorable, muy cookie. Pero un poco, no sé. Normalmente no es, los conjuntos de Gion no suelen ser los que más me gustan. O sea, ¿me parecen bonitos? Sí. Pero no son mis preferidos. Así que, pues no sé. Este está muy chulo, por ejemplo. Pero bueno, no sé. Que está chulo también. Me gusta, vale. Es bonito. Vale, esta vez me lo ha cambiado decentemente. Pensaba que iba a tener aquí una voz. Y digo, ¿qué la han hecho? Por Dios, vale, sí. Así es. Es ideal. He puesto un poco de música y he terminado de recoger algunas cosas que había reunido sobre la cama. Tengo la impresión de estar despidiéndome de todo el mundo hoy. Me siento tan emocionada. ¿Qué tonta? Será mejor que me despida y vaya a reunirme con mis amigos lo antes posible. Tengo la sensación de que voy a perderlos a todos de vista. Que nuestras prácticas van a conducirnos a horizontes muy diferentes como para mantenernos en contacto. He cogido el teléfono para llamar a Chani. Es la hora. No es posible. Ay, ¿qué? Vale, están llamando. ¿Quién está llamando a la puerta? No es posible. Esta chica tiene unos poderes psíquicos increíbles. He abierto la puerta esperando encontrarme con su cabecita rubia. ¿Pero quién es? Ah, vale. Alexi. Yo estaba pensando, ¿quién es? Yo pensaba Seragion, Seragion. Y es como, no, era Alexi, vale. Hola. Oh, me esperaba a ver a Chani. No, no me he cruzado con ella. ¿Puedo entrar? Sí, por supuesto. ¿Qué quiere hablar de algo? No sé. Guau, has conseguido recoger tus cosas. Yo he sido incapaz de empaquetar mis cosas. Me deprime. Pobre. ¿Te deprime? ¿Pero no te vas de vacaciones con Morgan? Sí, sí. No es por eso que estoy deprimido. Se ha sentado sobre la cama con cara de cachorro abandonado. Joa. Que me están, me van a hacer llorar de verdad. ¿Qué te pasa, Alex? He encontrado unas prácticas, Hanna. Y tú que estabas preocupado. Es genial. En Washington. Oh. Pero... Pero ahí no se iba Morgan también. Guau, está lejos. Morgan ya tenía sus prácticas allí. ¿Ves lo que dice? O sea, la cuestión es que ha debido de buscar, como decía, que debió de echar en algún sitio, solicitar en algún sitio prácticas allá. Ya que Morgan se iba para él con él. Y pues lo han cogido, así que... Vale, Morgan ya tenía sus prácticas allí. Así que envié algunas solicitudes y he obtenido respuesta esta mañana. ¿Te preocupa marcharte tan lejos? Es estupendo. Me alegro por ti, Alex. Alex, ahora te toca a ti marcharte para perseguir tus estudios. No, esta no. Le voy a decir esta. Me alegro por ti, jo, va, es estupendo. ¿De verdad no te importa que me vaya tan lejos? ¿Te arrepientes? Es como... A ver, ¿y qué te voy a decir? O sea, por mucho que incluso piense de... Jo, me da mucha pena que te vayas lejos. A ver, hoy en día las redes sociales permiten mantener el contacto y todo eso. Así que mientras uno siga manteniendo el contacto y se pueda volver a reunirse, volver a quedar y no olvidarse sin más, pues... Es una pena que se vaya tan lejos, pero al menos hay más facilidades para mantener el contacto. ¿Qué tipo de amiga sería si no apoyara a mis amigos en sus proyectos vitales? Voy a echarte de menos. ¡Oh! Pero ambos tenemos unas prácticas para finales del próximo año, del próximo año planificadas. ¿Entonces vais a volver? A menos que tenga una oferta más interesante en Washington. Ajá. O sea, que tiene también para finales de año, ambos tienen ofertas de prácticas en la ciudad, con lo cual vuelven. ¡Ay! No pueden quitar a Alex de la... O sea, a Alexi de la siguiente parte del corazón de Melón. No pueden. Alexi tiene que salir sí o sí. Así que por favor, que no me digan de... Ah, es que al final le salió algo en Washington y se ha quedado allí. De todas formas, estamos en contacto. Tengo la sensación de haber pronunciado esas palabras por décima vez hoy. Alexi me ha estrechado entre sus brazos. Hemos tenido una suerte... Sí, hemos tenido una suerte loca de haberte tenido de nuevo con nosotros este año. Ha sido mágico. Nos hemos reído... Y llorado también. Es como... Ya me corta. Sí, eso también. ¿Habéis encontrado alojamiento en Washington? Como, perdonad si estoy así como hablando un poco con la... O sea, con la caneta ponada o lo que sea. O como que estoy como tosiendo o lo que sea. Es porque estoy un poco resfriada. Así que... A ver si consigo leer todos en asfixiarme. Sí, hemos encontrado un apartamento. ¡Vais a vivir juntos! ¡Enhorabuena, Alex! De todas formas, ya vivíamos juntos este año. Hemos sido inseparables. Es verdad. Se acopló a la habitación de Morgan y Hyon. Y ya está. Como decía Hyon, que tenía dos compañeros de habitación. Porque Alexi ya estaba ahí. Me alegro mucho por vosotros. Es una gran etapa. Enorme, sí. Acabo de contárselo a mi familia. ¿Han estado aquí hoy? Desafortunadamente no. No han podido asistir. Pero Morgan estaba retransmitiendo en vivo mientras yo subía el estrado. O sea, estaba para que lo vienan de... No os lo perdáis en directo. Así que no se han perdido nada de mi momento de gloria. ¡Qué lindo! O sea, ¿estás pensado en eso para que la familia pudiera verlo? Lo he estado grabando en directo. Jova, es que la familia de Alexi tienen que estar encantados con Morgan porque hasta ha llegado a hacer eso para que la familia pudiera verlo. Se ha levantado de la cama. Así que, bueno, quería decírtelo en persona. Le daré la noticia a Rosalia en un rato. Inmediatamente he pensado que no era el único que tenía algo que decir. ¿Qué? 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 ¿Piensas que va a reprochármelo? ¿Cómo? No, no, no. Haces bien diciéndoselo. A ver quién será la mayor sorpresa. No voy a tardar en unirme a vosotros. Nos vemos allí. Uy, una pelusa por ahí. Ok, genial. He terminado de meter cosas en la caja cuando... Ya no sé leer hoy. He terminado de meter cosas en la caja cuando Alex ha salido de la habitación y le he enviado un mensaje a Chani. Aún no estoy preparada. Puedes venir si quieres. Sí. Puedes venir si quieres. Así me aconsejas con el conjunto. Le he respondido inmediatamente. Ya voy. Total, está al lado, así que... ¿Todo bien? Sí. Venga, enséñame tu conjunto. ¿Qué conjunto? Seguro que va a ir exactamente igual. A decir verdad, será solo una excusa para que vinieras. Pues eso, lo he dicho. Prefiero estar cómoda esta noche. Ah. Ah, ah, es que no entiendo ese ah. Es como, sería como ah. Tengo algo para ti. Chani, no hacía falta. Yo ni siquiera he tenido tiempo de regalarte algo y yo... Ni siquiera sabes lo que es. Espera. Bueno. Ten. Me ha tendido un gran cuaderno negro. La encuadernación parece ser de piel y las páginas están cortadas de manera irregular. Guau, este cuaderno es magnífico. ¿Qué es? Mi primer libro de las sombras. ¿Un libro de las sombras? ¿Qué es eso? ¿Qué? Es una especie de diario para brujas. He anotado todos mis rituales, las plantas que encuentro, mi vida a veces. Me gusta utilizarlo como un cuaderno de dibujo por ahora. Oh, pero es tuyo. ¿Por qué me lo regalas? Porque estaba cogiendo polvo en mi armario y porque solo le queda una página en blanco. Ya he empezado uno nuevo. Sé que a menudo has elogiado mis dibujos. Por eso me gustaría regalártelos. Oh, de verdad. Que me van a hacer llorar, de verdad. Pero eres libre de dejarlo en un rincón o de tirarlo. No, eso no se hace, por Dios. La he estrechado entre mis brazos para agradecérselo. Estoy súper emocionada. No sé qué decir. ¿Estás segura de que puedo leer lo que hay dentro? Parece personal. No, estoy súper emocionada. Mejor. Gracias, Chani. Lo voy a guardar como un tesoro. Haz lo que quieras. Oh, va. Es como... Es muy bonito el regalo. Era sobre todo simbólico. Significa mucho para mí. Definitivamente te voy a echar mucho de menos. Ah, no. Aún no es la hora de las despedidas. Y aún así, será imposible que nos perdamos de vista. Eres alucinante. Pasas de ser una rubita muy mona a una auténtica furia. O sea, que... Dime que va a estar para la siguiente parte también, por favor. No pueden quitarme a Chani. Es como ahora nuestra amiga inseparable también, igual que Rosalia. Así que, por favor, que no nos quiten a Chani. Sí, lo considero un don. Tienes razón. Ya estás preparada. ¿Nos vamos? Sí, marchémonos. Hemos abandonado la habitación de Chani. He ido rápidamente a dejar el cuaderno entre mis cosas y hemos bajado las escaleras a toda prisa. Vale, nos vamos a la fiesta. ¿Qué va a pasar, por favor? Venga, vamos. Me muero de ganas de ver si ha llegado todo el mundo. ¿Crees que van a venir todos? ¿Quieres decir toda la gente de los últimos cinco años? Sí. Bueno, todos, todos no. Porque está claro que, por ejemplo, Jeline ya no va a estar. Viene Crown Storm, así que sí. Bueno, la mayoría va a estar. Eso está claro. Estoy soñando o ya se escucha la música aquí. Madre mía. Parece que no es Crown Storm. Ah, vale, no sé. Hay ambiente. Hay gente delante de la puerta y un portero tiene una lista entre sus manos. Esto me trae recuerdos, sí, de cuando nos quisimos colar en la fiesta de Castiel. Bueno, de Castiel, de Crown Storm. Vamos. Esta vez sí estamos en la lista. He reconocido las siluetas de dos chicas hablando delante del gimnasio. Pero, ostras, Melody, lárgate. No te quiero ver ahí, de verdad. ¿Pero es peligroso? Uy, a ver si no se me quema ahora media cara con toda la luz que está entrando por la ventana. Ven a una clase y lo comprobarás. O sea, vale, Kim también. Delante del gimnasio pensé en Kim, pero no pensaba en Melody. Sí, no sé muy bien. Ah, no. Sí, no sé muy bien. Parece algo violento. Es defensa personal, así que sí, es un deporte de contacto. Pero entre nosotros es suave. Estoy segura de que te vendrá bien. ¿No acabas de decir que Pen... Pencaxila? No sé. Pencaxila servía, cito textualmente, para neutralizar a tu enemigo lo más rápidamente posible. Sí, sí, pero entre nosotros controlamos los golpes. Sí, no estoy convencida. Te enviaré nuestra próxima fecha de entrenamiento por SMS. Ya me dirás. Hola, Kim. Hola, Melo. Melo. Autodefensa es genial, siempre he querido hacerlo. Una nueva principiante. No sabes dónde te estás metiendo, Chani. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, absolutamente nada. Enhorabuena por vuestros diplomas, chicas. A ver si perdemos a Melody de vistas. Así que es una que me da igual volver a verla más. Yo te lo había dicho a ti, Hanna, pero no a Chani. Gracias, Melody. Seguramente... Yo creo que saldrá en la siguiente parte, pero... Me da igual si no sale, sinceramente. ¿Vienes a la fiesta, Melo? Te han dado la mención como querías, ¿no? Enhorabuena a ti también. Pues enhorabuena a ti también. Me da igual si vieron o no a la fiesta. Gracias. Bueno, feliz noche. De nuevo enhorabuena por vuestros resultados. Estoy agotada. Me voy a planchar la oreja. Qué lástima. Podríamos haber intentado colarte, Kim. Sí, somos unas expertas en eso. Muy amable, pero no es muy de mi estilo. Hasta la próxima, entonces. Sí, pasas cuando queráis de todas maneras. Mis puertas siempre están abiertas para vosotras. Gracias. Melody ha hecho un gesto con la mano a una amiga y se ha ido a verla. Nos vemos dentro, chicas. ¿Nos vamos nosotras también? Ah, ¿nos vamos nosotras también? Yeah. Es como, yeah. Oh, Morgan. Iba a decir a Lexi, no. Morgan. Hey. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo que sí? No entiendo. Sí. ¿Qué es eso de sí, de verdad? Hola, Chani. ¿Habéis visto a Rosa? Debe estar en alguna parte, así que no creo que tarde. Estoy aquí. Oh, ya estamos todos reunidos de vuelta. Oh, y Leigh también. Hola. Leigh, hola. Todo el mundo se ha... No, todo el mundo me ha mirado. Sorprendidos por mi entusiasmo. Todavía está como, hola, Leigh. En plan, como hola, Rosa. Toda súper emocionada. Me he detenido antes de felicitarlos de nuevo por el embarazo. Es como, uy, perdón. Tengo que callarme. Uy, no, que le he clicado. No. Bueno, Rosa, algo así, no. Estaba quitando una cosita de aquí del ordenador y le he clicado sin querer. No. Bueno, no sé. Lo habréis leído. Y cuando lo edite sabré que ponía ahí. No sé algo. Bueno. ¿Va a decirlo ahora? Tengo algo que deciros. Leigh también. Ah, sí. Yo también. No. Yo también. ¿Será tú también? Digo yo. O yo también. Bueno. Hanna ya lo sabe, pero... Dale, suéltalo ya. Yo sé lo de los dos, básicamente. No, tú primero. Bueno, los dos a la vez. Ok. Uno, dos, tres. Vale. Me voy a vivir a Morgan con Washington. Me voy a vivir con Morgan a Washington. Enhorabuena, Tito. Es como, ¿qué? ¿A qué? Es genial, Washington. Me alegro mucho por vosotros. Y si tú cambia de tema. ¿Qué? Espera. ¿Cómo? Ya hace algunas semanas. ¿Cómo? No, no. ¿Es cierto? Oh, Dios mío, Rosa. Alexa ha estrechado entre sus brazos a Rosa. Estoy tan feliz. Oh, iba a llorar. Claro, después de todo lo que pasó, que él también lo pasó muy mal con todo eso. Así que, pues, jo, va. Enhorabuena a los dos. Es una noticia estupenda. Me encantó lo de enhorabuena, Tito. Vamos a ir y venir muchas veces a Washington. Siempre tendréis un techo bajo el que dormir. Eso es seguro. O sea, como diciendo de, si queréis venir, veníos cuando queráis que os quedáis con nosotros en casa. Es increíble. Me alegro tanto por vosotros. He estrechado a Leigh y a Rosa entre mis brazos. Estaba ansiosa por compartir la noticia con vosotros. ¿Vais a estar también los tres en la casa a orillas de la playa? Joder, es que es verdad. Una casa a orillas de la playa es como... Madre mía. Me muero de ganas. Decididamente tenemos muchos motivos por los que celebrar hoy. Es cierto. Hemos esperado en la cola hasta que hemos llegado ante el gran portero. Tras haber comprobado nuestros nombres en la lista, hemos entrado. El local estaba hasta los topes. En cuanto hemos entrado, nos hemos dirigido hacia la barra para pedir algo de beber. Después de todo, no todos los días el consumo es gratuito. Una vez servidos, Chani ha sido la primera en levantar su copa. Por el futuro. No podría haber sugerido algo mejor. Por el futuro, todos ahí. Por el futuro. Le hemos respondido todos de corazón mientras chocábamos nuestras copas con un fuerte tintineo. He tenido mucha suerte de haber coincidido con vosotros este año. Está prohibido hacerme llorar. Como prohibidísimo. Esto no es un adiós. ¿Qué estás diciendo? Ambos tienen los sentimientos a flor de piel. De pie. A flor de pie. Será a flor de piel. Ya veo. Pero es cierto lo que he dicho. Gracias por este año. ¿Estás bromeando? Gracias a ti por haber estado siempre a nuestro lado. Y de priorizarnos en la mayor parte del tiempo. Eres una amiga increíble. Ahora soy yo la que va a llorar. Y yo también voy a llorar. De verdad. Voy a acabar llorando con este capítulo. De verdad. Abrazo conjunto. Alex ha bramado eso en la barra. Había bramado eso en la barra. De repente, varias personas se han unido a nuestro abrazo. Hemos reído hasta perder el aliento. O sea, debido a gente decir. Venga, pues abrazo en conjunto. Todo el mundo. ¿No ha llegado aún, Hyeon? He mirado mi teléfono. Menos mal. Me cambian de tema ya. Porque si no voy a acabar llorando de verdad. Me ha enviado un mensaje no hace mucho. Dice que nos vemos aquí en nada. Bueno, mientras esperamos podríamos ir a la pista de baile. Buena idea. Ahora me dices que va a salir dos segundos y ya. Porque entonces me enfado ya con el final del capítulo. No pasa nada. ¿Estás segura de que no pasa nada? ¿Te apetece bailar? Sí, ven conmigo. Ha tirado de mi mano para llevarme hacia la pista. No me sentía muy cómoda de ir a la pista de baile en frío. Pero he terminado dejándome llevar y moviéndome con Rosa, Alex y Chani. ¡Ostras! El responsable administrativo. ¡Qué locura de ambiente! ¡Wow! Ahora está como fiesta. Ya está más relajado el hombre. ¡Maldita sea! Casi me da un ataque al corazón. Creo que se va a lanzar. Lo hemos observado durante un rato. Está intentando llevar a la señora Paltry a la pista de baile. La pobre hace lo posible por no ceder. A Alex le cuesta recuperar el aliento a causa de las carcajadas. Es que me reí en plan... ¡Wow! De repente la música ha dejado de sonar por completo. ¡Ostras! El decano, el director. Bienvenidos a todos a esta fiesta de fin de curso. Me alegra poder compartir este momento con vosotros. Enhorabuena de nuevo por vuestros diplomas. Démosle paso ahora al estudiante que todos estáis esperando. Ahora mismo le paso el micrófono para que os dé la bienvenida a esta fiesta. Castiel y su grupo Cramstorm. La multitud se ha precipitado hacia el escenario para intentar estar más cerca de la banda. Castiel... ¡Ostras! Todos los aplausos de ahí. Castiel la ha subido en primer lugar. Seguido del resto de miembros de su banda. No pierde el tiempo y ya toca los primeros acordes de sus canciones. Buenas noches a todos. ¡Yeah! Todo el mundo está despasado. Toda la sala está a tope. Toda... Sí, está... ¿Y dónde está Gion? Ahora que lo estoy pensando yo. Dijo que venía en nada. ¿Qué me estás contando? ¿Van a salir los dos últimos segundos del capítulo o qué? Castiel tiene una soltura sobre el escenario increíble. Es impresionante. He desfogado saltando por todas partes con Chani. Al final de la tercera canción me ha hecho un gesto para que mirara el bar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ha llegado! Voy a tomar el aire con Alex y Morgan. Me muero de calor. Nos vemos más tarde. He asentido con la cabeza a modo de respuesta antes de encontrarme con Gion. Siento el retraso. Tenía que hacer unas compras. ¿Compras? ¿Qué compras? O sea, que vamos a una fiesta antes de comprar nada. No, no te preocupes. El concierto ha empezado hace poco. ¿Ya se han ido tus padres y tus hermanas? Sí, ahora mismo. Ah, es verdad. Vale, estaba con los padres. Ah, te has ido de compras con ellos. ¿Qué? No, yo... Entonces me estoy perdiendo. O sea, no sé. Quiero decir, se han ido hace un momento y justo después se ha ido a hacer unas compras y... Me estoy perdiendo. ¿Qué está pasando? Agitaba sus brazos en todas las direcciones y he visto caer un pequeño paquete que estaba oculto en el bolsillo interior de su abrigo. ¡No! Es como... ¡No, Dios mío! Lo ha recogido y he inspeccionado meticulosamente su contenido. ¿Qué es, Hyeon? Absolutamente nada. ¿Qué? Se ha puesto rojo. Esto es algo importante. Por favor. Nunca he visto a alguien intentar guardar un secreto o mentir tan mal como tú. Maldita sea. ¡Ay, pobre! Bueno, ya que estamos aquí, ¿quieres que vayamos a tomar un poco el aire? Sí, vale. Te sigo. A ver, por favor. ¡Eh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué iba a decir yo? ¡Qué mala cara tiene Morgan! ¡Ey! Hace mucho tiempo que no nos vemos. No sé, pero os parecía que estaba como mareado. ¿Quieres decir que hace dos horas que no nos vemos en nuestra habitación? Exactamente. Pero están todos fuera. ¿Entonces todo bien? ¿Puedo daros la enhorabuena? ¿Qué me estás contando? ¿Este qué le pasa? Que está como... No sé, como si estuviese mareando. Morgan, yo no. ¿A uno qué? Maldita sea. Se le está preparando una sorpresa de algo y se lo están vaciando a todos. Entre que se le cae lo que sea. Y ahora le están diciendo, bueno, ya puedo daros la enhorabuena. ¿De qué me estás hablando? Aún no me ha contado nada. ¡Ups! ¿Hyung? Bueno, ¿no quieres que busquemos un lugar más tranquilo? Sí, vale. ¡Ay! Quiero saber qué está pasando. Todo esto ha empezado a intrigarme. Nos hemos alejado del ruido y del resto de estudiantes. ¿Qué querías decir? No, ¿qué quería decir, Morgan? Hyung me ha mirado, pero no me ha respondido. ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy? Ah, aquí, vale. ¿Qué hacemos aquí? Es aquí donde te vi por primera vez. Me he girado hacia él. ¡Oh! Espera, voy a llorar, voy a llorar. ¡No! ¿Qué va a pasar? Es como... El corazón ha empezado a latirme a mil por hora. Voy... Voy a echarte tanto de menos. Esas palabras han salido de mi boca antes de que me hubiera... Antes de lo que me hubiera gustado. Este año a tu lado ha sido increíble. No estoy preparada para mantener una relación a distancia ahora mismo. No quiero. Yo... ¡Cállate! ¡No digas eso, por favor! Que me estoy deprimiendo. Se me empaña la vista. Mis lágrimas brotan de mis... Sí, mis lágrimas brotan de mis ojos. Yo tengo algo para ti. ¿Qué? Hyung, ¿qué estás? Quería que ambos estuviéramos tranquilos. Tengo que decirte algo. ¡Ay, qué... ¡Qué odio, por Dios! Hablarte de algo importante. Encima es que está rojo. Entonces, como... ¡Ay, qué va a ser! Hyung, desembucha. Me va a dar un ataque al corazón. ¡Eso! Desembucha ya. No, por favor. Lo del ataque no. Espera, esto debería ayudar a tu corazón. Me está teniendo la famosa caja de cartón blanco que se había... Que se le había caído un poco antes en el bar. Un anillo. ¿Un anillo? Es lo primero que se me ha venido a la mente. No, no, no creo que nos pida matrimonio ni nada así de repente. Sin embargo, la caja es demasiado grande para algo tan pequeño. No debe ser eso. Y además no hace demasiado tiempo y... Ya, es como... Sería muy precipitado, creo yo, si fuera... No, no va a ser eso. ¡Respira, respira, respira! Es como que no te da un ataque. Está viendo ahora la caja ante mis ojos. Y me podría haber imaginado cualquier cosa menos esto. ¿Qué es? ¡Por Dios! Pero son unos pasteles de la cafetería Cosi Bear, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Casi. He modificado dos o tres elementos de la receta expresamente para ti. Se trata de dos pequeños muffin en forma de animales. Son adorables. No entiendo. ¿Querías que vinieramos aquí para comer pasteles? ¿Qué es? Exactamente. Que me ha puesto uno en la mano. Maldita sea, debe de haber escondido el anillo en el muffin. No creo que sea un anillo, pero es como... Hyun, ¿quieres que me lo coma ahora? Sí, yo me comeré el mío también. Si me va a comer el cupcake con muffin, va a decir, al final era normal, no tenía nada, ya verás. ¿Por qué? ¿No tienes hambre? Sí, está bien. Le he pegado un mordisco al... Le ha pegado un mordisco al suyo, yo lo he imitado, insegura de lo que había hecho. En prim... El primer bocado no tenía nada. ¡Que no va a haber nada! Solo un suculento ganas de fresa. Mmm... Ah, mmm... Está delicioso, Hyun. Sabía que te gustaría. Me mira mientras pego bocados al muffin. Presiendo que espero algo de mí, pero no sabría que... No, no sabría decir que... ¡Ay! ¡Ay, qué! ¡Ostras! ¡Ostras! Acabo de morder algo duro. Diría que de metal, o... He sacado el muffin de mi boca para encontrarme el origen de mi sorpresa. Me he encontrado una pequeña barra plateada que sobresalía del pastel para desvelar una llave. Es... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me lo estoy imaginando yo! Pero esas cosas no se meten en los cupcakes. ¡Por Dios, es peligroso! Que luego te revientas un diente, rompes el diente y ya está. La hemos pifiado. Sí, ¿de dónde sale esta llave? ¿Qué abre? ¡Uy, uy, 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 uy! Por el momento nada, ya que no sabemos dónde vamos a vivir. Es simbólica. ¡Oh! ¡Oh! Ya veo. Tus prácticas van a alejarte de la ciudad durante un tiempo. Yo estoy dispuesto a seguirte o a esperarte. No me importa. ¡Oh! ¡Oh! Pero si tuviera que esperar aquí, ¿qué te parece que busquemos un apartamento juntos? ¡Oh! ¡Oh! Es como... Para cuando vengas esté a tu gusto. Bueno, o sea, para que cuando vengas esté a tu gusto. ¡Hion! Es una decisión muy importante. Yo necesito más tiempo para reflexionar. ¡No, no! ¡Eso no! Yo... ¡Sí, sí, quiero! ¡Oh! ¡Esta, esta! ¿En serio? ¡Sí! He saltado de alegría en sus brazos y lo he besado. ¡Oh! ¡Qué bonito! Es como... ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Creo que es de las imágenes más bonitas de Hion. ¡Wow! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Me reprimo! ¡De verdad! ¡Que es como se acaba! ¡Se acaba de verdad! ¡Jo! ¡Es como súper bonita! ¡No quiero ni quitar la imagen! De verdad que creo que es de las que más me gusta de Hion. No me acuerdo de todas y sé que tiene imágenes bastante bonitas. O sea, no son de las mejores, pero... Tiene imágenes muy bonitas, pero esta me parece preciosa. ¡Me encanta! ¡Me haces tan feliz, Hanna! Tenía ganas de demostrarte cuánto me implico en nuestra relación. Al ocultar una llave en un muffin he intentado... He intentado ahogar a tu novia. ¿Qué? Al ocultar una llave en un muffin he intentado ahogar a tu novia. No entiendo eso. Ahora que lo pienso... O sea, has intentado ahogar a tu novia, digo yo. Ahora que lo pienso no es exactamente lo más sensato que podría haber hecho. Pues eso estaba diciendo yo. Esas cosas no se pueden meter en un muffin que es peligroso. O te puedes ahogar, o eso, o romperte un diente. Ha sido tu estilo. Sorprendente. Te lo he prometido cada fin de semana... No, te lo he prometido cada fin de semana inolvidable. Y lo has conseguido. Y me muero de ganas por descubrir todos los fines de semana que nos quedan en nuestra vida juntos. Esta falsa llave en un cupcake ha terminado convirtiéndose en la firma de un contrato de alquiler. ¿En serio? Hemos esperado a que terminara mis prácticas. He vuelto a la ciudad según lo previsto. Por fin ha llegado el gran día. Oh, espera, espera, que ha pasado un tiempo. ¿Tienes todo lo que necesitas? ¿Todo lo que necesitas? O sea, que realmente al final se firmó un contrato de alquiler. Oh, eso. ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí, espera. ¿No tenías un maletín? ¡Mi ordenador! He vigilado las maletas que estaban a mis pies mientras veía correr a Gion tras el autobús. Que hacía gestos y le suplicaba que se parara. Es como... ¡Me abre el agua, no espere! La semana pasada ya trajimos la mayoría de nuestras cosas en un camión. Volvemos de la estación. Hemos ido a por la última maleta de Gion a casa de sus padres. A casa de sus padres, pero si vivían separados, no sé. Bueno, da igual. Ha ido a buscar lo que le faltaba. Uf, una menos. ¿Estás preparado ahora? Más que nunca. Lo he besado y lo he seguido hasta nuestra casa. Esta vez nos instalamos para siempre. ¡Oh! Y encima me lo pone en francés. Terminé l'épisode. ¡Oh, no! Y se acabó. ¡Oh, me ha gustado mucho! ¡Ay, quiero llorar de verdad! O sea, no... Es como... Al final me ha gustado. O sea, creo que ha estado la ruta menos de lo que esperaba y de lo que me gustaría. Pero bueno, creo que está bien porque ha sido como completando, digamos, todas las partes de la historia. O sea, hablar con tus amigos, que te digan qué va a pasar con ellos también. Y pues eso, con la ruta... No sé, aunque me ha sabido un poco a poco, tampoco me parece mal que lo hayan hecho así. No sé, al final ha sido muy bonito. Y ¡Ay, ya tengo ganas de la siguiente parte! Bueno, lo repito por si alguien no se había enterado. Pero que sepáis que ya hay confirmada una siguiente parte de Corazón de Melón. O sea, que aunque se acaba Corazón de Melón en la universidad, en realidad va a continuar. Todavía tampoco sabemos cuánto continuará. Pero bueno, ya hay imágenes del nuevo diseño de Sucred. Y que tampoco ha cambiado mucho, la verdad, pero está súper bonita. Y también de las rutas que, para los que no sepan, ya os aviso que las rutas se mantienen para la siguiente parte. Simplemente les han hecho unos cambios, porque supone que han pasado creo que tres años desde que nos dieron el diploma. O sea, desde esta parte, digamos, de este capítulo. Así que supone que han sido tres años en adelante. Y pues por ahí continúa la siguiente parte. No sé qué título tendrá en español, la verdad. Sé que en francés era... Bueno, Corazón de Melón, ahí es Amour Sucré o algo así. Love Life, así que, pues no sé, en vida amorosa o algo así. O en el amor, no sé cómo lo llamarán. Pero bueno, eso. Que sepáis que eso ya está confirmada. Y no sé si para el siguiente mes, o sea, el mes siguiente mes. El mes que viene, si saldrá ya la siguiente parte, esta nueva o no. Así que... Si no sale la siguiente parte de Corazón de Melón, lo más probable es que suba, por ejemplo, una o dos partes de, como he dicho, la ruta de Ryan. Como he dicho también, no voy a subir desde el capítulo 1, sino que empezaré entre el 9 y el 10. Creo que a partir del 10. Para ver esa parte en la que se bifurcan más las rutas y en la que ya estás más encarado a una ruta. Así que, pues, subiré a partir de ahí seguramente. Y eso. Si hay Corazón de Melón, la siguiente parte nueva, pues empezaré a subir a partir de ahí. Ya la nueva parte. Y si no, pues ya os aviso de que subiré, pues eso. Seguramente a partir del capítulo 10 o así de la ruta de Ryan. Así que poco a poco. Eso irá con más tranquilidad y más lentitud. Porque la idea es intentar grabar el capítulo todo de una y cortar solo las partes a las que sale Ryan y todo eso referidos a su ruta. Así que, pues eso. Lamento si este vídeo ha quedado demasiado largo. Pero, no sé. He hablado mucho y he comentado mucho. Porque, no sé, me da mucha pena. Pero al mismo tiempo me está gustando mucho. Y la verdad es que me ha gustado mucho Corazón de Melón en la universidad. O sea, digamos que Corazón de Melón en el instituto me gustó. Pero tenía muchas cosas. Creo que hasta el capítulo 20 no empieza a tener, digamos, cierto sentido. Porque hay muchas cosas que yo decía, yo no le contestaría esto. Yo no contestaría esto. Pero creo que en la de la universidad ha estado más acorde a algo más realista. O con más lógica, creo yo. Así que espero que en la siguiente parte continúen así, obviamente. Y que también, lo que sí que no me ha gustado es que ha sido casi todo de cara a Nathaniel. El personaje de la ruta, bueno, la ruta de Nathaniel. Y ha sido casi todo Corazón de Melón en la universidad Nathaniel. Porque, collón, el único problema que hubo fue cuando sus padres le decían que se iban a divorciar. Y fue como en un capítulo ya. Y yo creo que podían haber explotado, ya no tanto eso, sino, por ejemplo, cuando Sugret tiene su móvil y recibe el mensaje y piensa que a lo mejor está engañando con otra. Aunque no fuera real, yo creo que se podían haberlo explotado mucho. Haberlo puesto como trama de la ruta de Hyon. Que piensas, no es posible, no puedo hacer eso. Pero que empieces como a sospechar. Al menos un par de capítulos en los que tengas esas sospechas o ese miedo, no sé. Pero es como que todo ha sido Nathaniel, pero aún así me ha gustado mucho. Y tengo ganas, obviamente, de subir la ruta de Ryan y ver qué pasa. Y no sé. Espero que os haya gustado mucho esta serie. Obviamente darle mucho apoyo. También espero que le deis mucho apoyo cuando empiece a subir la siguiente parte. Y también a Ephemeral, que lo estoy subiendo, obviamente, al canal los miércoles cuando no subo Corazón de Melón. Así que pues darle mucho apoyo a esta serie y también al resto de vídeos del canal, obviamente. Os animo a que los veáis. Porque subimos vídeos de muchas cosas variadas. De Asia, de Disney, de Harry Potter, no sé. De lo que se nos ocurra. Y pues eso. Darle mucho apoyo al canal para que, obviamente, podamos hacer crecer esta comunidad. Y mejorar, obviamente, el contenido y el canal en general. Así que pues hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por haber seguido esta serie. Y espero poder, obviamente, continuar con la siguiente. Así que, pues si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y dadle a la campanita para que llegue la notificación cada vez que subamos vídeo nuevo. También seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram. Acordaos de seguirnos en Instagram, porque ahí publicamos muchas cosas. Para estar entre las próximas novedades, próximos vídeos y muchas cosas más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!